También platicaba acerca del beat making porque a mí se me hace que ahorita el recurso que he estado escuchando dentro del, pues, de la escena del rap aquí es, ah, voy a comprar un beat y voy a hacerlo encima, hacer todo encima, güey. Y es como, ¿qué valor tiene, güey, si tú también estás inmergido en la, sabes, en la mezcla? Ajá. Yo ahí tengo mi respuesta desde el modo en el que uno no compra el beat por comprarlo. O sea, yo he comprado varios beats, hay un, hay un muy buen beat maker que me agrada mucho porque tiene, eh, tiene su trip muy claro. O sea, yo le he comprado beats al Pitch Beef y al, y a otro que se llama el Russell Beats. Y el Russell, güey, tiene una calidad, güey, bien pasa de lanza. No todos sus beats me gustan, güey, así como, no, no me encantan, o sea, están chidos, pero no me encantan. Pero los que sí, de repente yo metiéndome para ver de que, ah, alguno que me agrae como para tirar una rola. O sea, de repente he visto y, y si hay veces que me han brillado los ojos, güey, y los oídos casi, casi me, me sangran por decir, ah, lo necesito, güey, así, güey. Y los compro, o sea, eso es, y, y este vato, hasta todo eso que yo creí que era más caro este, güey. Nada que no, muy barato y con muy buena calidad de beats, muy bomba, güey, muy tripeado, güey, así en plan lo que es, lo que a mí me gusta. Y, y pues yo creo que esa es la diferencia de que comprar beats en lo del beat making, comprar beats que te agraden, que tú creas que van con el mood que tienes, ahí está validado. Si estás comprando beats por comprar y nomás por tener así guardados en carpetas, de ahí sí ya es como que, ahí le pongo yo la línea de, no, no lo vale tanto. O sea, hay otro rapero que probablemente se pueda vertir a una joya en esto y tú nomás lo compraste para traerlo guardado. No, no me va. No tiene mucho sentido. No me va esa onda, güey, güey. Es que, es que yo también estoy, digo, yo no consumo rap a menudo, güey, pero lo que he consumido, pues, es gente que sí está muy metida en la producción, tanto musical como lírica, como visual, como, o sea, otro nivel, pues. Sí, claro. Otro nivel. Y obviamente no va a haber otros, otros niveles en todos lados. Sí, güey. O sea, no va a haber esa calidad en todos lados, en todo momento. Sí, aquí en Sinaloa no va a haber un elote cada, cada dos meses, güey. Ajá. No, es imposible, güey. Sí, güey. Imposible. Pero, pero yo como la manera en la que conozco la composición es como que, ok, voy a partir de una idea inicial y a, y después, o sea, una melodía o un ritmo o un, un algo que yo voy a ir agregándole los elementos para que se vaya conformando la musicalidad. Sí, claro. Y después voy a añadir a la letra o viceversa. Ajá. El, el, el rollo aquí yo es que veo que el beat, pues, no te permite esa, ese, esa capacidad de manipulación para expresar la obra que tienes en mente, que tú tienes que adaptarte a huevo al beat. Sí, 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 sí. Sí, güey. Eh, yo creo que ese es el único pedo. Hay maneras de, de hacer que el beat sea adaptable. O sea, si tú tienes buena conexión con el beat maker, probablemente le puedes decir de que, oye, eh, me gustaría que en tal parte le pusieras esto o. O los cortes, ¿no? O los cortes. Por ejemplo, el, el, el Russell, güey. Este vato me, me agrada mucho la manera en que trabaja porque sí tiene sus beats de que predeterminados subidos a Facebook, pero cuando ya le hablas y, y le dices de que, ah, oye, güey, me agradó el beat número tal. Todavía lo tienes disponible. Y me dices, ah, Simón, ¿de qué tanto tiempo lo quieres? Y ya le das tú el tiempo y, y yo creo que él es más accesible al trip de que, oye, ocupo que le hagas cortes de este lado de cortes. Lo único que carecería en el plan de ya comprar esto del, 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 de beats a otros beat makers. Creo que serían estos sonidos extras y, y las ecualizaciones y todo eso. Que ahí es lo que yo sí comparto contigo de que hace falta ese, ese tacto más con el beat para que te sientas bien chingón con él, pues. Claro. O sea, que lo puedes hacer sonar muy bien ya como te lo venden, de esta manera que yo te digo, pero ya ponerlo desde este lado que tú hablas ya es elevarlo a eso que dices del otro nivel, pues. Sí. Es la gran línea que, yo por eso me he estado tripeando tanto con el beat making, porque va a haber cosas que voy a pedir que simplemente otra persona no va a entender, güey. Claro, güey. Ni tú vas a entender, yo creo, güey. Sí, o sea, que va a acabar este. O sea, puedes ponerle un ritmo que suene. Sí, güey. Sí, güey. Así, y el vato, ¿qué? Como el clip este de Malcolm del Medio, que puedes tocar tantito. Sí. El de Bob Esponja con Calamardo tocando. No, es que tú lo tocas en mayor. Yo lo toco así, así, que suena otra rola, güey. Así me lo imagino todo, güey. Es que sí, güey. Yo creo que como artista, si quieres tener una gran calidad, pues tienes que meterte en todo el proceso, güey. Sí, güey. Yo creo que ni siquiera ya el... Ahora que tú te refieres de todo, yo también digo que todo en plan de que, güey, o sea, te gusta el rap, pero pues tienes que escuchar jazz, güey, tienes que escuchar el R&B, güey. No te gusta el reggaetón, te ch...aste, güey. Tiene que gustar el reggaetón, güey. O tan siquiera entenderle, güey, y saberle mover, güey. Conocer, güey. Entre más conozcas, más herramientas puedes utilizar, güey. Yo me puse a tripear mucho el... Sí, me meto de repente a mirar tutoriales, ¿no? De que, ¿cómo voy a hacer esto? Sí. Y me gusta mucho mirar los tutoriales de los que hacen beats de electro. Porque estos güeyes trabajan mucho con el reverb, güey. Y meten muchas cosas que hacen que le des profundidad al beat. Y cosa que no pasa si buscas de rap. Pues porque si buscas de rap te van a aparecer cosas muy básicas. No necesitas, güey, mucho, güey, para hacer un boom-bap, güey, que suene chido. Pues si acaso meterle un bajito de reverb al bombo, güey, ya suena chido, pues, ¿sabes cómo? Por eso yo creo que es más de que... Por ejemplo, imagínate incursionar en un jazz, güey. Meterle ritmos del jazz como ya lo hizo Mac Miller a un rap, güey. Como el Kendrick. Como el Kendrick, güey, también. O sea, hombre... Mac Miller es mi... ¿Tu referente? Mi referente por excelencia a la hora de... ¿Por qué? De beats que me agradan y todo eso. Porque trabaja mucho en un boom-bap que me agrada mucho, güey. Y tiene ritmos también de que de repente los pasa más melódicos, güey. Con su propia voz hace que los coros suenen chido. Y Mac Miller no tenía ni siquiera una voz tan chingona, ¿sabes cómo? Pero pues las letras y la forma de entregarlas y cómo las hacía era como que... El contenido final era el que ha hablado por sí mismo. Macizo, güey. Totalmente. Cosa que con Kendrick, por ejemplo, también pasa. Pero la voz de Kendrick es más para... Tiene más presencia. Sí. Yo en la rola de All Right, güey. Ahí se me hace que... O sea, él es el beat, güey. Sí, güey. ¿Qué es eso? Es magia que hace, güey. Gente, güey. Que uno no se espera, güey. Yo digo que de repente salen este tipo de rolas que tú dices... ¡Wow! Por eso existen los One Hit Wonders, güey. Sí. O sea, el... Y eso, los... Los... Ah, 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 ah. Stayin' Alive. Los Bee Gees. Sí, güey. Los Bee Gees, güey. Yo le conozco las de Stayin' Alive, güey. No, güey. No son One Hit Wonders, güey. No, o sea, sé que no. Pero, güey, por así decirlo, para otras generaciones, güey. O sea, en plan de que tú y yo conocemos de que esta rola... A mí me falta más conocer de estos menes. Pero así como es una generación más abajo, güey. Y otras... Tres generaciones más abajo que nosotros, güey. Esta es la única rola que van a conocer. No, yo creo que también se mueve mucho una capela que tienen en un show, güey. Que es la de... Ah, la cantan con una guitarra, güey. Como en una entrevista. No me voy a acordar. No es Stayin' Alive. No, no es... No me acuerdo cómo se llama. No, me acuerdo cómo se llama. Una pequeña pausa, por favor. Sí, güey. Me estoy miendo. Dejen su like si se están miendo. Ah, qué guapo se llama. How deep is your love se llama la rola. Me acabo de acordar. Tomen agua. Es muy saludable para ustedes. Soy Water. Próximamente patrocinamos. Ya, pues. How deep is your love se llama la rola. Ah, ¿netas de ellos? Like, how deep is your love. Porque yo me dices esa y me imagino... How deep is your love. No, no es eso. No, no es eso, güey. Ok, ya sí. Hemos como que nada sucedió. Simón, How deep is your love se llama... La cansao. La cansao. La cansao. La cansao. La cansao.